Sin lugar a dudas el 2022 fue un año para Shakira muy movido y de muchas subidas y bajadas, pues por un lado fue noticia internacional empezando por los rumores y después se confirma su sospecha de que Gerard Piqué le fue en pie con Clara Chia Mar. Obviamente la traición siempre viene de alguien con quien confías y por eso duele tanto, pero mientras Shakira sufría también componía canciones que fue sacando y que fueron un éxito y con eso facturando su gran dolor y traición. Pero el único motivo por el que Shakira llegó a Barcelona a España fue por su pareja Gerard Piqué. Él jugaba en dicha ciudad y lo más conveniente es que ella se fuera a vivir a dicha ciudad, pero después de la traición ya no hay nada que le ate a esa ciudad y menos a ese país y por tal motivo se fue para Miami a Estados Unidos para iniciar una nueva vida para ella y sus hijos. Desafortunadamente no ha encontrado en la paz la tranquilidad que esperaba. Shakira es muy famosa y sus hijos también lo son. Y yo creo que después de que ella misma contara a los medios que sus hijos aportaron ideas que se aplicaron a las canciones en contra de su padre, pues su fama creció. Los paparazzis, periodistas, ahora no sólo acechan a Shakira en su nueva ciudad donde llegó para vivir, sino que también lo están haciendo con sus dos hijos de 8 y 10 años y eso la tiene muy preocupada. Como cualquier madre y es por eso que compartió en sus redes sociales un comunicado pidiendo a toda esta gente que dejen en paz a sus hijos, que no los fastidien y que respeten su privacidad y en un comunicado dijo lo siguiente. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Le ruego extenderse de seguirlo hasta la salida o entrada del colegio, esperarlo en la puerta de nuestra casa o perseguirlo hasta sus actividades extraescolares y lúdicas y tal como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener acturas, fotografías o mejores ratings. Extiendo esta petición ya no como artista sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz. Como todo niño lo merece, finalizó la cantante en su petición. Bueno, ojalá esta gente respetida de esos niños tranquilos y puedan ellos tener una vida normal o por lo menos más tranquila y no corriente a todo momento espiando que hacen o dejan de hacer. Eso debe ser muy feo y si no, ojalá pueda tomar medidas legales de protección para que los dejen en paz y yo creo que sería lo mejor.